Esta es una canción de ChicanoJCR que nunca iba a salir, pero puede ser un hit. ¡Ay, qué genie! Y bueno, y bueno, y bueno, tu monje es a la manca. Desde la colonia Morelos, el novillo Jalisco, es el ChicanoJCR, grupo cual. Si ya te la sapo, que se la cue. Y ahora, la cumbia del güirito, el güirito de Arquilito. ¡Tacala! Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce despacito. Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito. La cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce despacito. Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito. La cumbia del güirito, la cumbia del güirito, la cumbia del güirito, la cumbia del güirito. Las manos de arriba vamos a gozar, de este ritmo suena en toda la ciudad. Se puso de ambiente, nadie va a parar, pa' que todo el mundo se ponga a bailar. En Colombia y en Venezuela, cada uno con su bandera. Mexicana, esta es mi tierra, todo el mundo quiere candela. Saquen la chela, sirvan el ron, siguen la fiesta y el reventón. Moviendo caderas sin condición, al ritmo del güiru y el acordeón. De Jalisco a Monterrey y el Distrito Federal, todos San Luis Potosí, Guanajuato capital. El puerto de Veracruz, las playas de Mazatlán. Se la bailan sin cesar, todo el mundo en general. Andores, more, more, more. Y esta ciudad. En Medellín, Colombia. Vaya Marqueros. Sube, y sube, y sube, y sube. Y sube, y sube de mano. Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce despacito. Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito. Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce despacito. Esta es la cumbia, la cumbia del güirito, pa' que la baile y la goce sabrosito. La cumbia del güirito, la cumbia del güirito, la cumbia del güirito, la cumbia del güirito. Las manos arriba vamos a gozar, este ritmo suena en todas las ciudades. Se puso de aliente, nadie va a parar, pa' que todo el mundo se ponga a bailar. En Colombia y en Venezuela, cada uno con su bandera. Mexicana, esta es mi tierra, todo el mundo quiere candela. Cumbia mexicana, sabor de colombiana. Todo el mundo la baila, quemando de la rama. La cumbia del güirito, la cumbia del güirito, la cumbia del güirito.